Mi nombre es Michael López Alegría, yo soy un astronauta, pero mi título actual es soy el subdirector de Flight Crew Operations por asuntos de la Estación Espacial Internacional. El traje es importante para protegernos de las temperaturas extremas, de la radiación y del vacío, para proporcionar oxígeno para respirar, agua para refrescar o calentar y electricidad para nuestro sistema de control y además para comunicación entre nosotros y entre nosotros y la tierra. El traje tiene varias capas, cada capa tiene su uso, su función distinta, entonces hay unas capas que protegen de la radiación, otras que hay para aislar a la persona dentro de los extremos de temperatura que hay, hay otra cosa que es para, es como un globo que está inflado porque como no hay presión, es un vacío, tenemos que tener algo de presión dentro del traje, entonces hay una tercera parte de la presión atmosférica normal dentro de la traje, entonces tiene que aguantar toda esa presión y además proporciona la circulación para calentar o refrescar la persona. Llevamos un traje como ropa interior que tiene unos tubitos cosidos dentro de, o sea, parte de los pantalones y de la camiseta y a través de esos tubos pasa agua y el agua, podemos controlar la temperatura del agua para quitar calor porque normalmente es muy difícil que el calor que genera una persona cuando esté trabajando, rechazarlo al espacio porque está totalmente herméticamente encerrado, entonces normalmente se suele pasar agua fresquita y así no sudamos demasiado, o sea, es un sistema, es un, decimos que es un vehículo espacial porque tiene todo lo que hace falta para sostenimiento de vida dentro de la mochila y lo que es el traje.